El golf es un juego cuyo objetivo es introducir una bola en cada uno de los hoyos distribuidos en la cancha en el menor número de golpes, utilizando para cada golpe uno de entre un conjunto de palos de diferentes tipos. Los palos de golf modernos están fabricados con materiales y técnicas muy avanzadas. En total, un jugador puede llevar en la bolsa hasta 14 palos. Los palos con los que se puede golpear más fuertemente y lograr mayor distancia se denominan maderas, aunque en la actualidad ya no son de este material, sino de acero o titanio. Los palos de golf se designan por números. Cuanto más alto sea el número, mayor es el ángulo de inclinación de la cabeza. Para los restantes golpes se emplean los hierros. Todos estos palos se diferencian entre sí por el ángulo de sus bases, mediante el cual varía su inclinación para que la bola salga lanzada en trayectorias más horizontales o más altas, según la distancia al hoyo. ¿Cómo colocarse en el golf? El jugador debe colocarse erguido pero relajado ante la bola, situada en un punto al centro de los pies, de modo que el eje de los hombros sea paralelo a la dirección del golpe. Los pies van paralelos alineados a la altura de los hombros. Las rodillas van levemente flexionadas y el tronco apenas inclinado a la altura de la cintura. Debes mandar el peso del cuerpo a favor del palo, hacia adelante, y hay que evitar sentarse. El grip, que es el agarre, debe ser de la siguiente manera. La mano izquierda sujeta el palo y la derecha se encuentra debajo de la otra, por lo que el hombro derecho se sitúa por debajo del izquierdo. Para agarrarlo correctamente, abre la palma de tu mano y coloca el palo a la altura de los dedos. Ciérrala con el pulgar sobre el palo. Por debajo, agárralo con la mano derecha. Los brazos y el palo han de formar una Y. El palo se balancea hacia la derecha y luego se bate hacia la izquierda, pasando el peso del cuerpo a ese lado.